Bueno, este 29 de abril son los premios platino y que son estos y no una de las uniones de arte y cultura más bonitas que tenemos en Iberoamérica. Yo creo que de las cosas más importantes es que en este lugar se juntan un montón de culturas, se juntan un montón de artistas distintos, de formas distintas. Yo creo que ahí es donde se ve la riqueza que tenemos. Sí, a la larga entender también que todos tenemos diferentes cosas que aportar y son igualmente válidas y que no es sino con la unión que se hace, digamos que lo mejor que podamos hacer entre todos. Total, estamos muy emocionados por estar acompañándolos allá al 29 de abril, así que no se los pierdan y allá nos vemos. Chau, chau.